hola bellis bienvenidas un día más al canal hoy os voy a hablar sobre este producto que es el mic 9 serum de l'oreal lo lanzaron en noviembre y tengo que decir que lo está utilizando todo este tiempo y ya lo tengo casi terminado y tengo que decir que me gusta me gusta muchísimo porque he visto resultados en un mes vale que tiene de especial este serum que contiene vitamina e y neospidirina espero lo he dicho bien que es el extracto de la naranja amarga entonces que hacen estas estos dos componentes que iluminan la piel unifican el tono aclaran las manchitas no mucho pero las aclara devuelven elasticidad a la piel y firmeza y la verdad es que si lo he notado y por eso os lo tengo que decir y recomendar vale cuesta 20 euros la verdad es que lo veo bastante asequible para hacer un serum para la noche entonces también por ahí lo veo bastante bien lo podéis encontrar en cualquier sitio y bueno que puedo deciros que os enseño aquí un poquito él el aplicador que es un cuenta gotas con tres gotitas tenéis suficiente la verdad es que a mí me ha venido muy bien estoy muy encantada y como digo prácticamente lo tengo terminado y si voy a repetir con esto así que nada chicas espero que este vídeo os haya sido de mucha ayuda y nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto